Buenas noches, el Señor los bendiga grandemente, quiero saludarles, mandarles un fuerte abrazo desde acá, desde la distancia, desde nuestra casa, pronto nos estaremos viendo, esperamos que esta vez sí sea de verdad, que pronto nos veamos. Quiero invitarlos ahí donde usted se encuentra, a que incline su rostro, vamos a entregarle este servicio al Señor y vamos a orar, coja a sus familiares con quienes usted se encuentre ahí y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos muchas gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres grande y poderoso Señor Jesús. Hoy venimos delante de ti a entregarte este servicio, te pedimos que llegue a ti como olor fragante, bendice Señor todo lo que se ha preparado en el día de hoy, bendice los cánticos, las alabanzas, bendice Señor Jesús, los diezmos, las ofrendas, los anuncios, la predicación y permite Señor Jesús que todo llegue a ti como olor fragante. Bendice Señor los hogares de los que van a escuchar este servicio en el día de hoy, bendice estos medios electrónicos y te pedimos que tú los santifiques. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Yo quiero invitar a que juntos conmigo cantemos al Señor unas canciones que durante muchos años han bendecido a la Iglesia, sea el cuerpo de Cristo. Así que en esta noche ahí en su lugar, lo invito a que con sus palmas y con su voz me acompañen y exaltemos el nombre del Señor. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, alabaré, alabaré a mi Señor. Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, alabaré, alabaré a mi Señor. De Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva es mi ser, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva es mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sin con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, sin con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, sin con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. 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 Grandes son tus obras, poderío y majestad Puro es todo dinero, toda gloria y potestad Grande es todo, pero el universo lleno está de tu poder Grande eres Has aumentado todas tus maravillas, enamorarlas no puedo Si yo anunciaré o hablaré de ella, no hay tiempo para terminar Has aumentado todas tus maravillas, que ya no puedo Contar la misericordia Día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Todo es todo, imperio, toda gloria y potestad Grande es todo, pero el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Todo es todo, imperio, toda gloria y potestad Grande es todo, pero el universo lleno está de tu poder Grande eres Al entrar en tu santo lugar Me asombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza Y adorarte en mi vida En confianza yo me puedo acercar Y en tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es mostrarme Y con mis labios brotar Mi amor, mi pan, mi luz, mi oración Eres tú, Jesús, 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 Jesús Mi canción, Él es Tú, Jesús, sólo Tú. Alentar a Tu santo lugar, que me asombra que no pueda acercar, para ver Tu gloria y Tu belleza, y adorarte en Ti, mi lugar. De confianza yo me puedo acercar, de tu gloria quiero participar, todo lo que puedo hacer es constrarte, y con mis labios proclamar. Mi canción, Jesús, Jesús, sólo Tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Mi pan, mi luz, mi oración, eres Tú, Jesús. Mi pan, mi luz, mi oración, eres Tú, Jesús. Mi Dios, mi amor, y mi canción, eres Tú, Jesús, sólo Tú. Mi amor, y 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 mi amor. Sólo Tú. Uh, uh, uh... Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón vendido a ti, es lo mejor de mí. Que vengo a darte, ya no es suficiente una canción, que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte una ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, amado Señor. Hoy debes poder decir, a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón vendido a ti. Es lo mejor de mí, aunque vengo a darte, ya no es suficiente una canción. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a pedir, no vengo a buscar. Solo vengo a darme, ofrenda de amor. Hoy quiero tocar en tu fiel corazón y darte las gracias, amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a pedir, no vengo a buscar. Hoy solo vengo a darte mi prenda de amor. Hoy quiero tocar en tu fiel corazón y darte las gracias, amado Señor. Hoy te vengo a pedir, no vengo a buscar. Hoy te vengo a pedir, no vengo a pedir, no vengo a buscar. Hoy quiero tocar en tu fiel corazón y darte las gracias, amado Señor. Señor, hoy te vengo a bendecir a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir a ti. A ti, hoy te vengo a bendecir. Aún antes de hablar tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Corre atrás de mí, deja al redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Eres tan bueno para mí. Eres tan bueno para mí. Un Dios sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Corre atrás de mí. Corre atrás de mí, deja al redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Corre detrás de mí. Corre detrás de mí, deja el redil, hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco. Más tú te dejas entregar el inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Inmediatamente nos dicen que sí Yo creo que a todos nos gusta eso Y yo creo que todos buscamos eso Yo creo que todos buscamos ser como el centro de todas las reuniones y el centro de todas las cosas Es un momento bonito Es un momento bonito, obviamente en algún momento hasta egoísta pero es un buen momento cuando nos atienden perfectamente bien Pero cuando ocurre lo contrario cuando nos atienden mal cuando no somos el centro cuando no nos hacen los favores nosotros reaccionamos muchas veces de manera inadecuada Si usted entra a un almacén y nadie le dice a la orden usted no es de los que generalmente se queda esperando a que la atiendan generalmente sale hacia otro almacén Nosotros estamos dispuestos a que nos atiendan muy bien de que nos den todas las cosas bien pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo con otros De eso queremos hablar hoy, de eso quiero que escuchemos la palabra de Dios y analicemos esa palabra para todos y cada uno de nosotros Yo quiero invitarlo a que abra la escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 Evangelio según San Mateo capítulo 7 y vamos a buscar un solo versículo El versículo 12 así que los invito entonces a que abramos la santa palabra del Señor Evangelio según San Mateo capítulo 7 verso 12 dice así la santa palabra de Dios Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Oremos y entreguémosle este tiempo al Señor y pidámosle que nos hable de una manera muy especial Padre bueno que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Y por el poder de tu espíritu queremos darte gracias Señor por todas y cada una de tus bendiciones Gracias por tu palabra Tu palabra es verdad Tu palabra Señor es entregada a nosotros para que nosotros cada día seamos más perfectos Para que nosotros cada día caminemos más en ella y para que nosotros tomemos cada día más La imagen de nuestro amado Señor Jesucristo Ayúdanos a eso que el poder de tu Espíritu Santo hoy se mueva Y nos ayude a comprender esta palabra para luego caminar en ella y perfeccionarnos Señor en ella Muchas gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén He titulado la predicación Hagamos lo que queremos que nos hagan a nosotros Hagamos lo que queremos que nos hagan a nosotros Esta frase, esta escritura, esta porción de la escritura Está dentro del marco de lo que se ha denominado el sermón del monte Y les he dicho en algunas oportunidades Que el sermón del monte fue puesto allí o fue escrito específicamente por Mateo Cuando Jesús inicia su ministerio Para decirle a los judíos específicamente Qué cosas estaban haciendo mal hechas Y cómo podían corregirlas Porque si bien los judíos, los israelitas conocían perfectamente a Dios Conocían la Torah, conocían la escritura Conocían a los profetas, conocían la ley Algunos, y podríamos decir que todos De alguna manera estaban haciendo lo incorrecto Porque los mismos escribas, los mismos fariseos Quienes debían llevar la verdadera palabra del Señor Hablaban de la verdadera palabra Pero hacían las cosas en sentido contrario Por eso Jesús alguna vez le dijo a sus discípulos Oigan todo lo que les dicen Pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos hacen en contrario a lo que dicen Que se debe hacer O a lo que dice la ley que ellos deben estar haciendo Entonces como podemos ver Muchos de los hombres y mujeres de aquella época Pensaban de una manera Actuaban de otra manera Pero conocían la ley de Dios Ahora Jesús quiere mostrarles la ley La intención de la ley Y cómo deben cumplirla Y eso fue el sermón del monte Cuando llegamos al capítulo 7 Vemos que Jesús Antes de esta frase Antepone dos cosas bien importantes Y bien interesantes Que nosotros tenemos que tener en cuenta Para comprender lo que significa esta frase En primer lugar en el capítulo 7 Verso 1 Jesús les dice No juzguéis para que no seáis juzgados Y habla de una cosa Que si juzgan con la misma vara que juzgan Es decir Con la misma medida De la misma manera que juzgan Pueden llegar a ser juzgados Y luego A partir entonces del versículo 7 Les dice que pueden pedir Pero que ojo De la misma manera Que ellos son malos Y saben dar cosas buenas Dios que no es malo Si no bueno Sabe también dar buenas cosas A sus hijos Lo que les está diciendo es No juzguen Porque ustedes se consideran Que son justos Pero realmente Ustedes no son justos Luego no pueden juzgar Porque si juzgan A pesar de que ustedes Crean que son justos Los tenemos que juzgar Justamente Y entonces ahí La medida de juzgamiento Va a ser bastante complicada Para todos y cada uno de ustedes Y pidan tranquilamente No porque ustedes Se merezcan las cosas Porque ustedes son malos Y saben dar buenas cosas A sus hijos A pesar de que no la merezcan De la misma manera El padre Sin que lo merezcan Sabe darle buenas cosas A sus hijos Ahora ¿Por qué el padre es bueno En este contexto? ¿Por qué dice Jesús Que es bueno Y sabe dar cosas buenas? Porque en este contexto El interior de la misma palabra Habla del amor de Dios Para con todos Y cada uno de sus hijos Ojo con esto Aquí Jesús abre una ventana Bien interesante Que yo creo que todos Debemos analizar Despacio Y ver despacio Lo que Dios Nos quiere decir Hay aquí cuatro amores Bien interesantes Dentro de este contexto El primer amor Es el amor de Dios Hacia nosotros Acuérdense Que el primer mandamiento Dice Que debemos amar a Dios Con todo nuestro cuerpo Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra alma Pero ¿Por qué lo debemos amar? Primera de Juan Capítulo 4 Verso 19 Dice Nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó primero Y en el mismo evangelio de Juan En el capítulo 3 Verso 16 Dice Tanto amó Dios al hombre Que entregó a su propio Hijo Jesucristo Como podemos ver entonces Antes de decir Que yo amo a Dios Debo decir con enorme claridad Que Dios me ama a mí Ahora De la misma manera Que Dios me ama Él pide que yo le ame a Él Entonces es el segundo amor Hay un amor de Dios Hacia mí Luego tiene que haber Un amor vivo Hacia Dios El tercer amor Que se plantea Es el amor al prójimo Y aquí hay dos amores Y aquí hay dos amores también El primer amor En este caso Es que yo me ame A mí mismo Y luego Que yo amo al prójimo Escuche esos tres Amo a Dios Porque Él me ama O sea Ahí hay dos amores Amo al prójimo Como me amo a mí mismo Hay dos amores Hay cuatro amores aquí Pero los tres primeros Es el amor De Dios hacia mí El amor mío Hacia Dios Y el amor mío Hacia mí mismo Cuando yo logro Esos tres amores Cuando yo entiendo La profundidad De esos tres amores Cuando yo logro ver La importancia De esos tres amores Entonces Puedo dar El último amor Que es el amor Al prójimo Pero ocurre Que muy frecuentemente Muchas personas Juzgan al otro Porque ni aman a Dios Ni se aman A ellos mismos O se aman Exageradamente A sí mismos Luego No aman A Dios Creen que Dios Tampoco les ama Lo suficiente Y obviamente No alcanzan A amar Al prójimo Entonces Obviamente Se desvirtúa La manera De ver al otro Y por eso Podemos juzgar Pero en otras oportunidades Somos tan ególatras Que pensamos Que merecemos Absolutamente Todas las cosas De Dios Dios nos tiene Que amar Y nos tiene Que dar las cosas Porque Yo hago esto Porque yo hago aquello Porque no sé qué Porque no sé cuánto Entonces Tenemos exagerado Nuestro amor Hacia nosotros mismos Pero tenemos Disminuido El amor A Dios Y obviamente Tenemos disminuido Y casi desaparecido El amor Al prójimo Amados Esto es una base Fundamental Para comprender Entonces Lo que Dios Nos quiere decir En este pasaje De la escritura Por eso Por eso Yo quiero que ustedes Empiecen a ver El pasaje En el lugar En el cual está Y por qué Jesús va a hablar De esto El primer punto Que yo quiero tratar Es Cómo queremos Nosotros ser tratados Así Así dice Específicamente El texto Escuchen por favor Vuelvo a leerlo Para ustedes Verso 12 Así que todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así También Haced vosotros Con ellos ¿Cuál es la primera cosa? Cómo quiero yo Que me traten Cómo quiero yo Que me Me vean Los demás Y aquí Una cosa Bien importante Dentro De este Texto Cómo deseo Ser tratado Qué deseo Que hagan Para mí Y Para poder Analizarlo En ese Contexto Que yo les estoy Planteando Desde el principio De los cuatro amores Quiero llevarlos A Lucas Capítulo 6 Busque por favor El evangelio Según San Lucas Capítulo 6 Y vamos a buscar Entonces Del versículo 27 Al versículo 35 Y miren lo que dice La santa palabra Del señor Lucas Evangelio Según San Lucas Capítulo 6 Verso 27 Pero a vosotros Los que oís Os digo A vosotros Los que oís Os digo O sea Todos nosotros Que estamos Escuchando la palabra Amad a vuestros Amad a vuestros enemigos Haced bien A los que os aborrecen Bendecid A los que os maldicen Y orad Por los que os calumnian Al que te hieren Una mejilla Preséntale También la otra Y al que te quite La capa Ni aún la túnica Le niegues A cualquiera Que te pida Dale Y al que tome Lo que es tuyo No pidas Que te lo devuelva Y como queréis Que hagan los hombres Con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque si amáis A los que aman A los que os aman Que mérito tenéis Porque también Los pecadores Aman A los que los aman Y si Hacéis bien A los que os hacen bien Que mérito tenéis Porque también Los pecadores Hacen lo mismo Y si presentáis Y si prestáis perdón A aquellos De quienes esperáis Recibir Que mérito tenéis Porque también Los pecadores Prestan a los pecadores Para recibir Otro tanto Amad pues A vuestros enemigos Y haced bien Y prestad No esperando De ello nada Y será vuestro Galardón grande Y seréis hijos Del altísimo Porque él es benigno Para con los ingratos Y malos Tremendo Lo que nos dice El evangelista Lucas Tremendo Lo que nos dice Dios A través del evangelista Lucas Jesús plantea Del versículo 32 al 34 Tres veces La misma Pregunta Fundamental ¿Qué mérito Tenéis? Y aquí La palabra Mérito Es la palabra Jariz Que significa Gracia O favor Y que viene De un verbo Que se lee Jairo Y que significa Alegría Es decir ¿Qué alegría? ¿Qué gozo? ¿Qué aprobación De parte de Dios? ¿Podemos obtener Más que los pecadores? Si hacemos Solo eso Amar Al que nos ama Prestar Al que nos va A devolver Y aún Nos va a devolver Más ¿Qué mérito Podemos tener En eso? Y miren El contexto Jesús comienza Diciendo Amen Al enemigo No está hablando De amar Solamente Al que me ama De amar Al que no Me ama Observemos Siempre que se hace Algo Esperando Restribución Estamos actuando Como pecadores De la misma Manera Que pecadores O sea Jesús está diciendo En este texto Algo Bien Bien Claro Tenemos Que Diferenciarnos De quienes De quienes Actúan Completamente Normal ¿Qué estaban Haciendo Los judíos Normalmente Cuando Jesús Les habla En el sermón Del monte Estaban Haciendo Lo que hacían Exactamente Los pecadores Estaban Haciendo Lo que No le Agrada Al señor Estaban Haciendo Esto Amando Al que Los amaba Pero Odiando Al enemigo Estaban Prestándole Al que Les iba A devolver Con ganancia No Al que Les iba A decir No tengo Con que Devolver A ese Nunca Le ayudaba Luego La pregunta La pregunta Aquí Es Que Estamos Haciendo Nosotros De más Para Diferenciarnos De los Pecadores Es decir Que estamos Haciendo Para agradarle A dios Y al Mismo Tiempo Que el Mundo Entero Se De Cuenta Que Nosotros No Pertenecemos Al Rasero Normal Del mundo Tremendo Eso Ahora Tenemos Que Entender Que Nosotros No Estamos Con Los Hombres Normales En La Cotidianidad Sino Que Tenemos Que Salir De La Cotidianidad Y De La Normalidad Mire Lo Que Dice El Evangelio Según San Lucas Si Alguien Te Golpea En La Mejilla Que Dice Muéstrale La Otra Mejilla Y Que Hacemos Nosotros Cuando Alguien Nos Golpea En La Mejilla Respondemos Con El Golpe Lo Que Se Lama La Ley Del Talión Ojo Por Ojo Diente Por Diente Que Hacemos Nosotros Cuando Alguien Nos Pide Prestado Me Lo Tienes Que Devolver Pero Con Intereses Cuando Jesús Dice A Cualquiera Que Te Pida Dale Y Al Que Tome Lo Que Es Tuyo No Pidas Que Te Lo Devuelva Regalase Él Lo Necesita Más Que Tú Y Como Queréis Que Hagan Los Hombres Con Vosotros Así También Haced Vosotros O sea El Evangelio Según San Lucas Nos Está Enseñando Algo Bien Importante Yo Quiero Que Me Amen Amo Es Simple Yo Quiero Que Me Hagan Un Bien Estoy Haciendo El Bien Constantemente Yo Quiero Que Me Presten Pues Obviamente Presto Yo Quiero Que El Enemigo Me Trate Bien Trato Bien Al Enemigo Yo Quiero Que El Padre Altísimo Me De Un Galardón Y Mire Lo Que Dice Al Final De Esta Porción De La Escritura Versículo 35 Amad Pues A Vuestros Enemigos Y Haced Bien Y Prestad No Esperando De Ello Nada Y Será Vuestro Galardón Grande Y Seréis Hijos Del Altísimo Yo Quiero Que Usted Comprenda Algo Bien Importante En Este Momento El Galardón Más Grande Que Tenemos Nosotros Es Ser Hijos Del Dios Altísimo El Galardón Más Grande Que Nosotros Tenemos No Es El Que Estaban Pidiendo Juan Y Santiago Cuando Se Le Acercan A Jesús Y Le Dice La Madre De Ellos Dos Señor Póngalos En En Un Lugar Preeminente A Tu Lado No No Es El Lugar Que Nosotros Deseamos No Es El Galardón Es Que Nos Llamen Hijos Del Altísimo Eso Es lo Mejor Que Nos Puede Pasar Pero Miren Seamos Hijos Del Altísimo Porque Él Es Benigno Con Los Ingratos Y Malos Luego Que Nos Está Diciendo Que Nosotros Tenemos Que Ser Exactamente Igual Benignos Con Los Ingratos Y Con Los Malos Y Entonces Allí Vendrá El Galardón Allí Vendrá La Ganancia Extraordinaria Para Todos Y Cada Uno De Nosotros Nosotros Debemos Ser Misericordiosos Como Dice El Versículo 36 De La Misma Manera Que Nuestro Padre Es Misericordioso El Primario Gran Conocimiento Que Tenemos Que Tener De Este Principio Es Que Yo Debo Hacer Lo Primero El Primero Perdón Que Hago Lo Que Quiero Que Me Hagan No Voy A Hacer Lo Que Quiero Que Me Hagan Si Ya Me Lo Están Haciendo A Mí No Es Que Yo Debo Amar Para Que Me Ame Y Ojo Con Esto Si Yo Amo Y El Otro No Me Mi Respuesta Debe Ser Seguirle Amando Yo Debo Hacerle El Bien No Porque Él Me Está Haciendo El Bien Porque Volvemos Eso Lo Hacen Los Pecadores Sino Porque Yo Soy Hijo De Mi Padre Altísimo Y Él Me Pide Que Yo Haga El Bien Con El Otro Entonces Soy Yo El Primero Que Lo Debo Hacer Y Cuando Yo Lo Hago Primero Yo Soy El Que Cambio Primero Y Soy Entonces Misericordioso Porque Mi Padre Ya Fue Misericordioso Conmigo Como Una Muestra De Lo Que Realmente Dios Está Haciendo Conmigo Pero Necesitamos Aprender Otro Principio En Segundo Lugar Esto Dice La Palabra Es La Ley Y Los Profetas Lo Leemos En El Capítulo 7 Verso 12 Del Evangelio De Mateo Allí Dice Entonces Al Final De Ese Versículo Dice Porque Esto Es La Ley Y Los Profetas Desde El Principio La Ley De Dios La Institución Que Creó Dios Llamada Ley De Dios En Una Teocracia Es Que El Pueblo De Israel Fuera Realmente Quien Demostrara El Amor Y La Misericordia De Dios A Todos Y Cada Uno De Los Pueblos Y La Ley Así Lo Dejó Basta Mirar Por ejemplo Como La Ley Habla En Primer Lugar Que Tenemos Que Amar A Dios Y Tenemos Que No Compararlo Con Otro Pero Pero Usted Mira Desde El Quinto Mandamiento De Honrar A Padre Y Madre Y Enseguida No Robar No Matar Etcé Etcé Está Hablando La Ley De Que Yo Debo Evitar Hacerle Mal Al Otro En Levíticos Muy Claramente Versículo Capítulo 19 Dice Muy Claro Que Debo Debían Los Israelitas Amar Al Prójimo Como A Sí Mismo Eso Ya Estaba Escrito En La Ley Levítica Pero Los Mandamientos De Dios Los Diez El Decálogo Habla Primero Del Amor A Dios Y El Segundo Del Amor Al Prójimo No Hacerle Daño Al Prójimo Luego La Ley Y Los Profetas Después Oseas Capítulo 6 Verso 6 Dice Misericordia Quiero Y No Sacrificios Con Todo Esto Dios Desde El Principio Le Estaba Diciendo Al Pueblo De Israel Que Él Debía Aprender A Ser Misericordioso Debía Aprender A Amar A Los Demás Debería Estar Expresando Constantemente La Justicia O sea La Obediencia A Dios Hacia Los Demás Y Por Eso Dios Nos Dice Con Enorme Claridad Hoy En Este Versículo De La Biblia Que La Ley Y Los Profetas Nos Están Mandando A Que Nosotros Hagamos Con El Otro Lo Que Queremos Que Hagan Con Nosotros Pero Primero Como les Decía Anteriormente Entendiendo Que Yo Lo Debo Hacer Por Una Simple Y Llana Razón Porque Soy Hijo Del Altísimo Y Como Hijo Del Altísimo He Obtenido De El He Recibido De El Abundancia De Misericordia Luego Yo Debo Ser Abundante En La Misericordia Para Con El Otro Luego Cuando Yo Hago Lo Que Quiero Que Hagan Conmigo Que Es Misericordia Lo Que Quiero Que Hagan Conmigo Que Es Que No Me Juzguen Lo Que Quiero Que Hagan Conmigo Que Me Ayuden Constantemente A Caminar Por El Camino Pues Yo También Debo Ser Misericordioso No Debo Juzgar Y Obviamente Ayudar Al Otro A Caminar Correctamente En El Camino Hacia El Cielo Como Ven No Solamente Es Un Mandato En La Ley Sino Que Debe Ser Una Manera Constante De Que Nosotros Caminemos Por Este Camino Una Manera De Diferenciarnos De Los Pecadores Es Que Nosotros Hagamos El Bien Sin Esperar Ninguna Retribución De Sin Esperar Ninguna Retribución Por Eso Es Tan Importante Para Nosotros Es Esa Parábola Del Samaritano Porque Eso Nos Enseña Con Enorme Claridad Como Nosotros Debemos Comportarnos No Mirando Al Otro Como Lo Que Como Lo Miraron El Levite Como Lo Miraron El Sacerdote Que Pasaron A Su Lado Si No Mirándolo Como Lo Miró El Samaritano Es Alguien Que Me Algo Y Yo Le Brindo Todo Lo Que Le Pueda Brindar Dios Quiere Que Nosotros Hagamos Con Los Demás Lo Que Es Bueno Y Lo Que Deseamos Que Sea Para Nosotros Pero Primero No Como Una Respuesta A Lo Que Hacen Por Nosotros Sino Como Definitivamente Una Respuesta A Lo Que Dios Ya Ha Hecho Con Nosotros Es decir Hacernos Como A Su Hijo Jesucristo Quien No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa Que Aferrar Sino Que Tomó Nuestra Propia Naturaleza Para Venir A La Cruz Del Calvario Y Morir Por Nosotros Amados Debemos Tener Un Corazón Misericordioso Debemos Tener Un Corazón Bueno Para Con Los Demás Pero Sobre Todo Nosotros Debemos Imitar Al Dios Que Ha Sido Misericordioso Amoroso Lento Para La Ira Con Nosotros Usted Quiere Que Las Demás Personas Sean Buenas Con Usted Y Actúen Bien Para Con Usted Haga Lo Mismo Con Ellos Pero Como Una Constante Como Un Estar Todo El Tiempo Haciendo Lo Mismo Yo Quiero Invitarte Hoy A Que Tu Reflexiones En Esto Y Al Reflexionar Le Pidamos Todos Juntos A Dios Que Nos Ayude A Poner En Práctica Esta Palabra Porque No Es Fácil Hacer Esto Como Dice El Evangelio Según San Lucas Si Nos Pegan No Es Fácil Poner La Otra Mejilla Si Prestamos Algo No Es Fácil Decirle Al Otro Que Se Quede Con Eso Y No Reclamárselo A A Veces Lo Que Dios Ha Hecho Con Nosotros Y Aprender De Esta Palabra Hagamos Pues Con Los Demás Lo Que Queremos Que Los Demás Estén Haciendo Con Nosotros Y Habrá Entonces Una Retribución Del Cielo Y Vendrán Bendiciones Para Todos Y Cada Uno De Nosotros Por Favor Inclina Tu Rostro Pidamos Le Perdón A Dios Porque No Estamos Haciendo Lo Que Deberíamos Estar Hacerle El Bien Siempre A Todos Los Demás Inclina Tu Rostro Y Vamos A Orar Padre Bueno Que Estás En El Cielo En El Nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret Y Por El Poder De Tu Espíritu Hoy Quiero Darte Gracias Señor Por Tus Bendiciones Tus Bendiciones Son Extraordinarias Todos Los Días La Principal Bendición Señor En Nuestra Salvación Pero Luego Viene Nos Perdón Pero También Estamos Pidiendo Y Rogando Que El Poder De tu espíritu santo esté con nosotros que el poder del espíritu santo nos ayude de una manera especial a entender esta palabra y a entender que nosotros debemos ser el ejemplo para otros por eso tú nos enviaste a ser luz y sal para el mundo señor para que siendo ejemplo para otros nosotros caminemos correctamente y otros aprendiendo de nosotros puedan caminar también correctamente por eso el apóstol pablo llegó a decir señor imítenme a mí como yo estoy imitando a cristo ayúdanos a imitar a nuestro salvador ayúdanos a imitar a jesús a nuestro cristo de tal manera que día tras día te agrademos señor y demos para ti gran gozo y gran alegría que tú puedas llegar a decir este es mi hijo amado en quien tengo complacencia está en mi hija amada en quien me complazo señor muchas gracias por tu palabra que todos los días la pongamos en práctica te lo pedimos te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de jesús amén y amén bueno dios les bendiga grandemente ahí va el beso de la pastora les amamos grandemente chao chao mis hermanos eh que el señor les bendiga grandemente compartamos esta palabra y recuerden siempre que no debemos hacer lo que no queramos que nos hagan a nosotros así que el señor me los bendiga nos vemos eh con la ayuda del señor el día miércoles aquí estaremos nuevamente un beso muchas bendiciones y que el señor me los bendiga grandemente no se olvide compartir la palabra con las personas que usted crea que puede ser de utilidad los amo mucho y el señor me los bendiga chao chao